Ponte tú en medio Todo tiene un precio, amigo Y este vídeo tiene un precio también Son 30.000 likes ¿Qué pasa, chicos? ¿Por qué has dejado un like en el último vídeo de Tresco? Justifica tu respuesta En inglés Es que se enseña mal Sí ¿Qué pasa? Por español ¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos un día más al canal Soy Tresco No, ya vale Ya vale Ya vale, ya te he visto al internet Va, dale ya, va, por favor Explico el vídeo muy rápidamente Es adivinar el famoso Puede ser youtuber futbolista Jugar de básquet Influencer, lo que queráis Y nos lo pondremos en la cabeza Típico juego Muy fácil Todos a la vez Entonces ponemos un nombre Y se lo pasamos a la derecha Vale Nivel de dificultad del 0 al 10 Eh... El principio fácil Vale, easy, ¿no? Easy, easy, easy Easy, easy, easy Easy pussy Vale Empieza... Kiwi Eh... ¿Es un chico? Sí Sí ¿Está relacionado con el mundo de internet? Sí Bueno Bueno, sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Debe su fama al mundo del deporte? Eh... No No Un deporte electrónico No, no quieras cambiar nada Soy un hombre Sí Tengo un canal de YouTube No 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 Soy un hombre Te ha bloqueado Tú eres gilipollas ¿Debo mi fama a internet? Bueno Sí Sí No, de momento no me hace gracia Tengo un canal de fútbol No No Mierda Eh... Yo era un hombre tal Internet... Bueno, así A ver qué gilipollas Eh... ¿Lo conozco personalmente? Sí Sí Creo que sí Sí ¿Les sigo en Instagram? Míralo ¿Lo miramos? No, pero... Yo creo que sí Yo creo que sí Por el simple hecho de que se conocieran en algún momento Sí Vale Eh... ¿Está en el círculo de Ibai? No No O sea, bueno, le conoce No está en el círculo ¡Banana! No O sea, no está en la casa de Ibai Ese es el círculo Pero es... Eh... Yo no tengo canal de YouTube ¿Sí que tienes? Es... Trescobol ¿Debo mi fama a internet? No ¿Tengo canal de YouTube? Sí Sí Eh... Tengo canal de YouTube y debo mi fama a internet Por lo tanto, eh... Eh... Tengo más... Más de un millón de suscriptores Sí Por lo tanto, no está tan claro Mira, él no tiene un millón ¿Y tú? Ni tú tampoco ¿También hago directos en Twitch? Sí ¿Le conozco en persona? Sí Sí, ¿no? Sí, ¿no? Creo que sí Sí Eh... Tengo un canal en el que juego a videojuegos a veces Sí Sí A veces sí 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 Está relacionado con el furbo A ver... ¿Y qué cojones hay aparte del FIFA? ¿Soy un youtuber? ¿Hago Fortnite? No No Vale Tenemos un gran problema y es que no me acuerdo de lo que había preguntado Una pena Deportes no sé qué, lo conozco en persona Me sigue y no me sigue O sea, descartamos Bill Gates Y... Irviana Irviana Justine Justine Ella te sigue pero tú a ella no ¿Soy español? No ¡Ja! Ya lo tengo Un momento No, ya lo tengo ¿Cómo que no? Es que ahora no le puede volver a Kiwi, eh, porque la va a adivinar ¿Soy deportista? Sí ¿Ah, sí? Yo diría que no, a ver ¿Mundo del furbo? ¡Sí! Ya has ejercido bien Juego en la liga Sí Juego En la Comunidad de Madrid ¡No! Cuando hay un Villaverde contra... ¿Contra qué? ¿Contra qué? ¿Contra qué? ¿Deportivo o Andorra? ¡No! ¡Soy! Así que hago videojuegos ¡Hago videojuegos! ¡Tira hacia un triplio, eh! ¡Tira que morir! ¡Soy! ¡Va, va, juegatela! ¡Va, sí, me la voy a jugar! Soy del círculo ¿Vivo en... ¿Vivo en Cataluña? Sí Sí, sí, sí Sí que sí ¿Vivo en casa de Ibai? Sí Sí ¿Soy Ibai? Tío, nivel fácil no era nivel gilipollas Hombre, teniendo en cuenta lo que hay, bro, lo ha costado igual que a ti ¿Quién eres tú? Yo soy... Créelo y serás... Sebas No lo eres Soy Spursito No... Has fallado, me toca a mí ¿Me toca a mí? ¿Me toca a mí? Sí ¡Qué ridículo, bro! Lleva una vuelta entera diciendo... Ya lo sé Pero si no le conoces, al Sebas... ¿Vengo menos de 25 años? Sí ¿Juego en el Barça? Sí Estoy entre dos ¿Juego en el medio del campo? No ¿No? No ¡No! Bueno, bueno Bro, no, no, no me líes, no me líes Tío, me habéis liado con lo de español o no español Bueno, no es español ¿Vive en España? Sí ¿Lo tengo a menos de 5 palmos? No Mierda, te toca Sí, soy el Spursito ¿Pero el mejor o...? No, el mejor no Yo soy Ansu Fadi Sí ¿Sí? Es que sabía que era Riggio o Ansu Fadi Los tres a la vez, pero he ganado yo Empieza Spurs que ha ganado ¿Soy un hombre? Guau, es que... Vale, no ¿Soy de género masculino? Que no, que no, que ya está, que no ¿Soy un hombre? Sí ¿Tengo un canal de YouTube? Sí Vale ¿Vive en España? Sí ¿Vive en Cataluña? No No ¿Soy una chica? Sí Cabrón Ya lo tienes ¿Mundo de Internet? No No Joder No soy un chico, ¿Soy una mujer? No No Mira, es la mierda, que puro asco Vale ¿Mi canal tiene más de 100.000 suscriptores? No ¿No? No 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 ¿Soy artista? No Soy una... Soy un animal No ¿No sabes lo que es? No, sí, sí, que lo sé Pero dejo que responda él ¿No soy un animal? No Joder, bro No soy un hombre, una mujer, un animal No existen más cosas Vale, tengo un canal de YouTube, Dal No tengo más de 100.000 suscriptores, obviamente, porque soy media mierda Pero Lo bueno es que como no lo conozco, o sea, como no sé quién es, puedo... No, pero esto se hace un clip ¿Soy deportista? No No ¿No? No ¿La conozco personalmente? No Joder, macho, tío, es imposible ¿Soy un objeto? Sí Sí Depende ¿Estoy presente en el mundo ahora mismo? Sí Mierda de pregunta, estoy presente en el mundo ¿Soy mundialmente conocido? ¿Tú eres mundialmente conocido? Hombre, me conocen en prácticamente en todos los países del mundo ¿Tú qué vas? ¿De Julio Iglesias o qué? Sí Vale Y no juegas ni la mitad ¿Juego a videojuegos? Sí ¿Debo mi fama a mi nivel en los videojuegos? Sí Sin ningún lugar a dudas ¿Estoy en algún club competitivo? Efectivamente Ahora mismo sé quién es ¿En el club donde estoy hay futbolistas involucrados? Sí Vale Pero no me lo digas tan convencido Bueno, si no Entonces descartamos takeover ¿Tengo más dinero que nosotros tres juntos en el banco? Probablemente no Porque no tengo mucho dinero Seguimos Yo soy una mujer y no sé qué más ¿Tengo más de 100k en Insta? O sea, no le conozco personalmente y no tengo más de 100k en Insta La pastilla Ay, Mario Tengo menos de 18 años Soy Nave Ya está Un saludo Lo de antes era broma Vale, le puedo dar una pista No tienes Insta Pero yo no lo conozco personalmente O sea, no puedo ser ni mi madre ni mi abuela No, no, no No es familiar tuyo Es que estoy viva No Lamentablemente no Soy en plan ¿De qué el lobo es estudiar? Sí Sí Es que me vienen como reinas de España y... Sí La reina de Saber A ver, tiene que ser alguien tal Si me dices la reina de tal No, no Es alguien que pum No, hombre Pimsa pum Lo primero que se te ocurra Pum ¡Cleopatra! Es Cleopatra No Sí, sí La pastilla Mario ¿Me ocurres que no? Vale, lo has visto Que te llame a ti, porfa, también, tío No, te vamos a dar pista Vale, va Lo conoces personalmente O sea, lo has tenido en tus manos Favo No Tiene Instagram el objeto Te lo prometo ¿Cómo te has visto en algún objeto? Te he ido O sea, piensa que su dueño Está como una cabra Ah, mi dueño es Gaby Sí Y soy Paquito Flow Bacano ¡Oh, él! ¡Qué chunga, tío! ¡Era muy chunga! ¡Qué chunga, tío! El nivel de inteligencia A ver, Cleopatra se te ha ido la olla Ya, no lo hubieras acertado Si no lo hubieras visto en el móvil Nada más, chicos Espero que os haya encantado este vídeo Deja el móvil Está muy guapo el vídeo Hay que volver a grabarlo, eh Muchos nombres por... No, no quedan tantos Cleopatra, por ejemplo Falta... Julio César Julio César Ronaldinho Nada más, chicos Espero que os haya encantado este vídeo Dejar un buen like Suscribiros si no lo estáis Activar la campanita Para no perderos ningún vídeo Tener los canales de estos dos por aquí debajo Nos vemos muy pronto ¡Chao! ¡Chao! ¡Hostia! ¿Cómo ha salido esto? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!